Este es un Cortinarius del grupo del Uraceus, que como característica tiene de su grupo, que cuando se madura, cuando se pasan un poco, se ponen negros, 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 como vemos aquí, haciéndose una mancha negra en el campo, prácticamente. Eso es muy característico de esta sección, que es muy, muy compleja. De hecho, con esta característica de que ennegrecen, de esta forma, hay muchas parecidas, que ahora ya los especialistas las están separando. Cortinarius Uraceus. Vamos a ver detalles de la cutícula, de las láminas, y de cómo ya empiezan a ennegrecer y a ponerse negros. Aquí se ve. Si quieres saber más de setas, sigue mi canal.